Palestina Patuca Encontrados acribillados Eduardo Josué Rivera de 20 años Jeffrey Norberto Aquiles de 17 años Desde Palestina Olancho Les informó Oscar Valdés para los noticieros hoy mismo En la ciudad de Cibotepec 18 hondureños están siendo certificados por instructores mexicanos Para ser instructores de la Escuela Nacional de Transporte en Honduras Misma que dará inicio en el mes de abril en la ciudad de Comayagua Los hermanos del país mexicano haciendo ya la respectiva certificación internacional A nuestros instructores que tienen esa gran responsabilidad de formar y capacitar A los conductores en todas sus modalidades Tanto en el transporte de carga como en el transporte de servicios públicos Urbano, interurbano, taxis así como también vehículos particulares Delegación de inversionistas taiwaneses y con la presencia de la embajadora de China-Taiwán En una gira de campo conocieron la producción nacional del aguacate en fincas de Comayagua Donde llegaron a convenios para potenciar el rubro del aguacate hondureño JAS Que reúne los mejores componentes en el mercado internacional Para que se den cuenta los productores, el aguacate de Honduras, el JAS Tiene los mejores aceites de los aguacates de todo el planeta Es decir, estamos trabajando en este proyecto de mejorar la calidad Sobre todo darle la atención de vida con los productores Y vendernos a nivel mundial como el mejor aguacate del planeta Para noticieros hoy mismo desde Canal 22 en Comayagua En cámaras, Marvin Corea les informó Nelly Martínez Las autoridades de justicia de la ciudad de la Ceiba informaron de la audiencia inicial Contra el supuesto autor intelectual y material del asesinato del comunicador Víctor Funes En la ciudad de la Ceiba Que fue asesinado el pasado 15 de junio del año 2017 Edwin Reiner y Suazo Cruz, de 24 años de edad, alias El Pájaro Fue sometido este lunes a una audiencia inicial programada en los juzgados de la ciudad de la Ceiba Por el asesinato del comunicador social y ex candidato a diputado por el departamento de Atlántida Sobre Suazo Cruz pesan los delitos de asesinato, robo agravado y posición ilegal de arma de juego En la Ceiba, un monje Noticieros hoy mismo